Con 40 participantes provenientes de distintas comunas, partió la primera escuela sindical de la Universidad de Talca, destinada a formar nuevos líderes en ese ámbito a través de un programa docente que se dictará todos los sábados hasta diciembre, a cargo de profesores de Derecho del Trabajo y alumnos del Magister de Derecho del Trabajo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. Nosotros queremos hacer un reflejo, una manifestación de lo que nosotros creemos en la universidad pública, y una universidad pública que se compromete con la comunidad en la cual se encuentra inserta. En ese sentido la escuela viene a ser un mecanismo, un instrumento al servicio de los trabajadores de la región. La escuela sindical es fruto de un proyecto que nació por iniciativa de un grupo de estudiantes de Derecho y que bajo el alero de responsabilidad social universitaria postuló a fondos concursables de la Subsecretaría de Trabajo para su ejecución. Vamos a formar nuevos líderes sindicales bajo los parámetros que han caracterizado esta casa de estudio, que es la excelencia. Nosotros entendemos que no porque sean trabajadores vamos a adivinuir la calidad de la educación que nosotros estamos entregando. Por eso son los mismos profesores que le hacen clases a estudiantes de Derecho los que van a hacer clases en nuestra escuela. A la inauguración de la escuela sindical realizada en el auditorio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales asistieron la nueva presidenta regional de la Central Unitaria de Trabajadores Soraya Apablaza, el secretario ministerial del Trabajo Rolando Fuentes, el director regional del Trabajo Cristian Asadi y el experto de la Organización Internacional del Trabajo Carlos Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.